y del Granada Club de Fútbol. Hoy es un día muy especial, un día histórico, en el planteamiento de trabajo de algo que tiene mucho que ver con el compromiso de esta ciudad con el Granada Club de Fútbol y del Granada con la ciudad. Veréis, esta ciudad puede permitirse ser ambiciosa y debe de ambicionar estar en los espacios de mayor prestigio y también de competencia. Estar en los grandes circuitos internacionales de música y de cultura, estar en la ACB, estar en la primera división, una de las mejores ligas del mundo. Y también, y lo que es más importante, si en un momento determinado, o muchas veces, si está en lo más alto, estar en lo más alto puede conllevar que pueda bajar un poquito. No puede bajar el que no está en lo más alto. Y lo importante es saber levantarse y volver a ambicionar el espacio que le corresponde a Granada, los niveles más altos. Lo importante es saber ordenarse, saber levantarse y volver a recuperar espacio. Hoy es un punto de partida muy importante para esa muestra que el Granada Club de Fútbol, que la ciudad de forma conjunta, trazan desde hace años y que también es un compromiso pendiente que hoy se resarce con la ciudad en el desarrollo de esta siguiente fase de la ciudad deportiva de Granada Club de Fútbol. Hace unos años firmábamos el acuerdo de cesión de estos suelos, que son de todos los granadinos, que tenían como varios espacios de desarrollo. Y en este punto felicitar el trabajo que se está haciendo por la parte técnica, José Antonio, en la área de deportes, de Miguel Ángel, en la área de urbanismo. Agradecer la presencia de la subdelegada de gobierno, del diputado, del resto de compañeros y compañeras de la corporación, porque nos trasciende muchas veces al grupo que estamos gobernando. Esto es un tema de ciudad. Y hace unos años, como digo, firmábamos la cesión de estos suelos, desarrollaron la primera parte y ahora quedaba una parte pendiente. La primera reunión que tuvimos de trabajo con el nuevo equipo de gestión, de dirección, la dirección técnica del Granada Club de Fútbol, esto fue un compromiso que inmediatamente dijo el club, a pesar del momento de ánimo bajo, el Granada tiene el compromiso de demostrar o de trasladar la confianza a los granadinos. Y hoy es un gesto de ello, es un gesto de confianza que traslada el Granada Club de Fútbol al resto de la ciudad, a toda la ciudad, en base a los suelos que a su disposición hemos puesto. Hoy es un día muy importante porque se materializa, se inicia el proyecto para materializar las infraestructuras que van a permitir que Granada tenga un compromiso con Granada, especialmente el Granada Club de Fútbol con la ciudad, especialmente en materia de deporte base. Hoy presentamos lo que prácticamente en un año se va a materializar y ya os cuento que prácticamente en un año, así es la previsión que tenemos, nosotros esperamos tener toda la documentación, tramitación, llevamos unos meses trabajando, a partir de ahí ya tenemos toda la tramitación, esperamos que incluso en toda la parte de procedimiento administrativo se culmine en este mismo mes y que prácticamente a partir de ahí, en un año aproximadamente, esta segunda fase de la ciudad deportiva se pueda materializar. Unas infraestructuras que van a ir dirigidas especialmente para el deporte base. Dos campos de fútbol 11, de magníficas prestaciones, dedicadas específicamente a la cantera del Granada Club de Fútbol y por tanto es deporte base en esta ciudad. Un campo de fútbol 7, también de grandes prestaciones, de buenas prestaciones y modernas, vinculado también al deporte base. Y en este caso el Granada Club de Fútbol ha atendido una petición que le trasladábamos y es una pista polideportiva cubierta, demandada en esta zona, demandada en el Distrito Norte. Así lo planteamos con la gerencia y dirección del club, lo entendían como conveniente y se hacía una modificación, una actualización para contar también con una pista cubierta al servicio del Ayuntamiento, por tanto al servicio también de los colectivos, de la entidad, de las instituciones, del propio Distrito. Además, se van a desarrollar infraestructuras que nos las van a explicar ahora para la mejora sobre todo de la iluminación, toda la iluminación de toda la zona deportiva, mejorando sin ningún tipo de duda, insisto, ya no solo las prestaciones, sino también la hora de servicio. Creo que hay dos cuestiones esenciales. Uno, con ello se está trasladando el compromiso que el Granada Club de Fútbol tiene con esta ciudad. Segundo, cumple con algo pendiente, que era el compromiso con el deporte base. Pero además hay un tercer factor que de forma conjunta el Ayuntamiento y el Granada Club de Fútbol estamos desarrollando, es que haya un compromiso también con el barrio, con los distritos, con el entorno directo. Y, por tanto, poner a disposición esos espacios para el propio entorno. Incluso, como decía, la pista deportiva cubierta que va a cumplir también con una demanda que tienen los vecinos, indica que el Granada invierte en esta ciudad, que no solo es seña de identidad y de orgullo, sino que además tiene un compromiso porque esta ciudad se sienta también orgullosa de algo fundamental que es el trabajo que realiza el Granada Club de Fútbol. Luego, Nico, tendrá el balón que entrar y tendrá que acertar. Pero, independientemente de eso, empezamos a desarrollar una nueva etapa, una nueva etapa cargada de ilusión, insisto, de compromiso. Y el primer compromiso es cumplir con esa inversión que el Granada Club de Fútbol tenía pendiente con esta ciudad. Por tanto, un día también importante, histórico. Trabajamos de la mano, de forma coordinada, en el área de urbanismo especialmente, en el área de deporte, pero además en todos los ámbitos en los que estamos trabajando, incluso en la promoción de deporte base, e insisto, el orgullo, la identidad de nuestro Granada vinculado hoy también a la ciudad de Granada y al deporte base, que creo que es esencial. A partir de aquí nos queda mucho que crecer, seguir desarrollando y darle forma, insisto, a un compromiso que tiene el Granada y que el resto de los granadinos apoyamos y respaldamos. Así que felicidades, enhorabuena, y creo, José Antonio, que toca a ti y entras tú seguramente. Muchísimas gracias. Felicidades a los que también lo habéis hecho posible para poder llegar y que ese compromiso se materialice en el menor tiempo posible. Gracias. Muchas gracias, señor alcalde. Toma la palabra también José Antonio Huertas, con Jéspedes de Deportes. Bien, pues buenos días, buenas tardes ya a todos y todas. Pues yo creo que el alcalde lo ha resumido muy bien. La sinergia entre el Granada Club de Fútbol y el Ayuntamiento de Granada, independientemente de las concejalías que tiene, es fundamental en un estado en el que estamos de reactivación deportiva total y absoluta. Y por tanto, la verdad es que hemos trabajado muy intensamente para que la licencia se consiga y pongamos en marcha ya lo que es la primera piedra y verdaderamente disfrutar de las próximas instalaciones que ahora nos van a explicar y que creo que van a poder disfrutar todos los dos vecinos, no solo del Distrito Norte, sino de toda Granada. Yo, sin más, no quiero haceros esperar los medios de comunicación para que os expliquen cuál es el proyecto. Así que muchas gracias y contad con la concejalía para todo lo que necesitéis. Toma la palabra ahora Javier Rodríguez, director de Operaciones, Infraestructuras y arquitecto del Granada Club de Fútbol. Vamos a conocer ahora sí los aspectos más técnicos a través de ese vídeo en realidad virtual y el proyecto de esa ampliación en segunda fase de la ciudad deportiva de Granada. Buenas tardes a todos. Antes de entrar en los aspectos más técnicos del proyecto, vamos a pasar a visionar un vídeo en realidad virtual para que nos situemos y veamos la visión del conjunto y tengamos claro la instalación. Gracias por ver el video. 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 Bueno, como habéis podido observar esta segunda fase y vamos a hablar con la instalación de la ciudad de Granada Club de Fútbol. Vamos a tratar de unificar en ella todos los equipos de la cantera del Granada Club de Fútbol. Para ello, disponemos sobre esa grada principal diez vestuarios para los equipos y cinco para los árbitros. Y luego, para cumplir lo que era una petición del ayuntamiento y así también por parte de la propiedad, esa cesión, ese 5% y ese 2% de cesión, se ha hecho una instalación completamente adecuada a los requisitos que se nos pedía. Un campo de fútbol 7 de césped artificial también de última generación y una pista polideportiva cubierta. Además, contarán con dos vestuarios bajo esa misma instalación para los equipos y dos vestuarios para los árbitros. Tenemos unas instalaciones que son de primer nivel, todos las conocéis ya, dedicadas al fútbol profesional. Y creo que con esta actuación cerramos ese círculo y convertimos la ciudad deportiva en una ciudad deportiva de primer nivel, no solo para el fútbol profesional, sino también para nuestra cantera. Muchas gracias. Tomo la palabra Alfredo García Amado, director general del club, y cerramos así el acto. Bueno, muy buenos días, tardes ya a todos. Es un placer recibiros en nuestra casa, como ha dicho el alcalde, la casa de todos, del Granada Club de Fútbol, porque desarrollamos aquí nuestra actividad a diario deportiva, pero que es una casa también del ayuntamiento, lógicamente, y de todos los granadienistas, no solamente de la ciudad, sino de toda la provincia, que siempre nos acordamos de que nuestro equipo es mucho más allá que lo que es la ciudad. Para mí es un honor y un orgullo representar a la entidad, al club desde que he llegado. He sentido el cariño de absolutamente todo el mundo, todas las parcelas relacionadas con el granadienismo, una receptividad absoluta hacia que este proyecto evolucione y cambie. Lo primero, pues, ahora hacer la presencia de nuestro alcalde, Francisco Cuenca, nuestro concejal de Deportes, Nación Huertas, la delegada, su delegada de Gobierno, Maculada López, Manuel Guirado, diputado, al cual tendré ocasión, bueno, el resto de la corporación municipal, que estáis por aquí, os he intentado saludar a todos, Cuerpo Nacional de Policía, Base Aérea, Colegio de Abogados, intento no odiarme de nadie, no hay ninguna susceptibilidad, todo el resto de la corporación. Este abierto, estamos como club, porque yo, evidentemente, no hablo en primera persona, abiertos a este charlazos con absolutamente todo el granadienismo y todas las sociedades, toda la parte civil de la ciudadanía de Granada. Lo primero que quería, perdón, es disculpar a nuestra presidenta, Sofía, que está ilusionadísima ella y la propiedad del club, ilusionadísimos en este proyecto, pero por circunstancias familiares también desgraciadas de última hora, está ahora en China, viajando hacia China para estar con su familia, le hubiese encantado estar ahí sentada y poder dirigirse a vosotros, aunque fuese en inglés, pero dirigirse a vosotros, porque para ella y para toda la propiedad, pues es también un motivo de orgullo haber podido cumplir con el compromiso adquirido, me dirijo al señor alcalde, porque es verdad. Entonces, estamos hoy culminando este proyecto, que es un trabajo, evidentemente, que viene de atrás, que tengo la suerte de que me toca a mí presentarlo, en nombre del Granada Club de Fútbol, pero que es un proyecto ambicioso, precioso para todo el granadienismo, que se produce gracias a la Liga Impulso, como todos sabéis, este proyecto magnífico que ha desarrollado la Liga de Fútbol Profesional con el acuerdo con el Fondo Internacional ZUBC, permite que podamos invertir en torno a los 6 millones de euros en esta segunda fase de la ciudad deportiva, gracias, repito, a la Liga Impulso. El objetivo es seguir creciendo, es un poco lo que decía nuestro alcalde, el recojo al guante, nosotros que somos gente de fútbol, ¿cuál es nuestro objetivo? Tratar de crecer como entidad independientemente de los resultados del primer equipo, que se dice fácil, no es tan fácil, porque al final lo que nutre a la sociedad es el primer equipo, eso es evidente, pero tenemos que tener la capacidad de hacer esto, de ser coherentes con el desarrollo de una institución tan importante como es la Liga de Fútbol, y de dotar de infraestructuras para que nuestros jóvenes valores o promesas puedan entrenar aquí, que esté toda la cadena de equipos dependientes en la ciudad deportiva, que no tengan que ir a entrenar por ahí, y tener las suficientes dotaciones tanto de campos como de vestuarios y de infraestructura. Yo creo que eso es vital, lo hemos logrado, también compaginando el requerimiento que tenemos por parte del ayuntamiento, estas dotaciones públicas, que lo hacemos encantado, para poder dar también facilidades al barrio especialmente, y que esta zona también evolucione de la mano del gran club de fútbol, y poco más os puedo decir, que para mí es un orgullo que iniciamos ahora la segunda fase, en cuanto tengamos la tramitación de todas las licencias oportunas, las palas empezarán a entrar aquí, para el objetivo es lo más rápido posible, el alcalde decía un año, si podemos hacerlo en menos tiempo, pues así será, para poder luego iniciar una tercera fase que ya, como todos sabéis, lleva hacia la zona de la residencia. A partir de ahí, pues un poco más, también ya que tengo por aquí a la base aérea, os daré el coñazo con perdón, porque quiero poner un mástil aquí con una bandera que esté justo al límite de lo permitido para que no choquen los helicópteros, con lo cual, para que se vea desde toda Granada dónde está la ciudad deportiva. Cuando vean la bandera, ahí estamos, o sea, que os llamaremos en breve. Y nada más, lo he dicho, un placer, yo creo que no se me olvida nada. Ahora le paso el guante también al alcalde, porque ya que hemos hecho este primer paso, nos toca el segundo, que se llama Nubo de los Cármenes, que ahí lo tenemos, lo siento, tenía que control y pase, esto es fútbol, ya lo controlo, y te la paso, querido alcalde. Y nada, un placer de verdad y a vuestra disposición, y esperemos que disfrutemos todos juntos de esta ciudad deportiva, que es una de las mejores del fútbol español, sin duda. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Pasamos ahora a tomar un aperitivo y compartimos también todo lo que nos ha dejado esta presentación. Muchas gracias. 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 Gracias.